Dios me ha llevado por todos estos años descubriendo que cada vez es algo un poquito diferente de la perspectiva de Dios. Pero no deja de ser que Dios nos siga dando a acercarnos a Él para que nosotros seamos verdaderamente libres. Que vivamos en principio a pesar de los desafíos que podamos tener. Todos tenemos desafíos, toda familia tiene sus situaciones, no hay nadie que no tenga algo que esté pasando en su vida, que le haya pasado. Yo creo que la clave es que cada persona maneja la situación diferente, cada persona canaliza su dolor de una forma diferente. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Una persona con el mismo problema de otra. Una, por ejemplo, dice yo voy a salir adelante, Dios está conmigo, aquí está el problema pero no confío. Entonces es una persona con esa fuerza, con esa fe. Otra persona con el mismo problema dice mi vida ya no va a ser igual, esta situación no acaba de cambiar, me siento desesperado, desesperada. He caído en la depresión, entonces es el mismo problema pero dos actitudes diferentes ante el problema. Entonces aquí es donde necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a saber cómo canalizar esas situaciones que vienen a nuestra vida. Algunos de ustedes sabrán, ahora la visita del Papa a México, tuve la oportunidad de viajar con el Papa en el año. Y pude ver que el Papa es ese hombre que es el vicario de Cristo, pero que en su rostro se mira la compasión, el deseo de que el pueblo llegue a entender que el amor de Dios es más grande que todos los rostros. Yo pude palpar de cerca, tuve la oportunidad de tener una conversación con él un buen rato. Algo que se me concedió porque Dios así lo quiso y yo sé que muchos de ustedes miraban noticias que hasta me atrevía a bolearle los zapatos al Papa. Y bueno, salió todas las noticias en todo el mundo, que el Papa se dejó que le mostraran los zapatos al Papa. Un mexicano se atrevió a mostrar los zapatos al Papa. La noticia salió. Pero cuando yo tuve la oportunidad de ir a con él, el médico me preguntó por qué le estaba dando un cajón de bolearle a un cajón de mostrar zapatos. Y cuando le platiqué mi historia, pues en Puerto Rico, cuando le dije yo que si es un niño de 8 años, viviendo en Tijuana, mi mamá no tenía para comprarme el tráfago para hacer la primera reunión. Y que yo dije, yo tengo que hacer la primera reunión. Y a los pocos días andaba en las calles de Tijuana, rodeando zapatos, entrando a las tiendas a ver si me alcanzaba para un pantalón y una camisa. Y pues llegó el 10 de mayo, ahí estaba con su venita listo, muy orgulloso, que le había comprado mi tráfago para poder hacer la primera reunión. Y ese día fue un día muy feliz para mí, mi mamá estaba muy orgullosa, porque ella le había dicho a la catequista, mire, lo siento mucho, pero no tengo dinero para comprarme la ropa, por lo tanto, pues descalifíquenlo de la lista, porque no voy a hacer la primera reunión. Yo miraba y dije, mamá, ¿estás loca o qué? ¿Cómo que no voy a hacer la primera reunión? Y bueno, le platiqué mi historia al papá, el papá estaba conmovido. Y por eso le dije, bueno, pues déjenme, devolvimos zapatos a muchos, pero nunca se nos han ponido un papá, así es de que... Y de las cosas que hablábamos, entre ellas, yo creo que lo más importante es que yo le dije al papá, ¿qué desafío yo para la gente? Y me dijo, moviendo las manos, que salgan de las cuerdas. Y ese es el mensaje que yo creo que voy a traer por muchos años, porque me dijo, mira, déjenme que salgan de las cuerdas, me abrió las dos manos y que amen mucho a la Virgen de Guadalajara. Ese fue el mensaje. Y bueno, ¿qué es salir de las cuerdas? Pues significa muchas cosas. Significa salir de la cueva de nuestros niños, significa salir de la cueva de nuestro rencor, ¿sabes? Que salgan de las cuerdas, no pueden desperdoar, no pueden desperdoar, salgan de las cuevas de la vida.